Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Sigamos planteándonos algunas preguntas acerca de nuestra vida de fraternidad y de amor, recordando que donde hay caridad y amor, allí está Dios. El amor nos debe llevar a compartir con los demás algunos de nuestros bienes, no sólo cosas materiales como dinero o alimento, sino nuestro tiempo para escuchar a quien necesita desahogarse, a quien quiere preguntar, nuestros conocimientos a quien requiere una orientación o un aprendizaje, nuestros cuidados a quien se siente débil o enfermo y no encuentra a quien lo acompañe. Saber dar es importante, brindar a los otros nuestro apoyo, no por salir del paso, sino por reconocer en los demás a nuestros hermanos y saber que ellos son imágenes vivas de Jesús. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias. 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 Gracias.